Adiós mi amor, adiós, necesito partir ahora, ya no soy el amor de tu vida, adiós, adiós, mi amor es la hora. Reconozco ser simplemente ese hombre casi loco de amor, ese hombre que muere de pena, a quien ya no amas y causas dolor. Por el mundo andaré buscando otro amor que me quiera ayudar, a encontrar otra vez mi camino que un día perdí por quererte adorar. Adiós mi amor, adiós, necesito partir ahora, ya no soy el amor de tu vida, adiós, adiós, mi amor es la hora. Ya no soy el amor de tu vida, adiós, adiós, mi amor es la hora. Los caminos por donde iré, llevarán mi tristeza conmigo, al pensar que te di tanto amor, y además del amor siempre fui tu amigo. Adiós mi amor, adiós, 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 ad de tu vida. Adiós, adiós, mi amor es la hora. Ya no soy el amor de tu vida. Adiós, adiós, mi amor es la hora. Ya no soy el amor de tu vida. Adiós, adiós, mi amor es la hora.